La Concejalía de Costas presentó hace ya varias semanas en el Ministerio de Fomento el borrador de un proyecto para crear dos nuevas pasarelas de autobús, dos nuevas paradas, mejor dicho de autobús en la Nacional 332, una en dirección hacia Torrevieja a la altura de la iglesia y otra hacia Cartagena junto después del puente peatonal. Según la Edil de Costa Martina Surer, Fomento ya ha dado su visto bueno de forma verbal a este borrador, pero en cuanto lo comunique formalmente se presentará el proyecto definitivo para iniciar y ejecutar los trabajos lo antes posible. Estas necesarias paradas disminuirán el número de incidentes que se registran a la altura de la Rotonda de la Cenía y agilizarán el flujo de tráfico en la zona de la costa de Orihuela. Las paradas de la Nacional 332 a la altura de la Cenía desaparecieron con las obras de desdoblamiento de la carretera, pero no se hizo ninguna gestión con el Ministerio de Fomento para su reubicación. Hasta hace unos días los autobuses de Costa Azul seguían parando en la carretera, pero tras haber acumulado numerosos problemas con la Guardia Civil porque obstaculizaban el tráfico y representaban un peligro para la seguridad vial, han dejado de hacerlo.